...regional de Junín, donde el día de hoy, representantes del FENUXA están realizando un paro nacional. ¡Wuerga nacional! ¡Si no hay solución! ¡Wuerga nacional! Es un paro nacional de 24 horas convocado por la FENUXA, demandando al gobierno central la solución de nuestro pliego de reclamas. No es justo de que en Minsa, en el cuarto tramo de la escala salarial que se va a aplicar a partir de diciembre, esté discriminando al grueso de los trabajadores técnicos y auxiliares asistenciales. No es justo de que entre 80, 100 o 120 soles esté pensando en incrementar en esta nueva escala salarial. Cuando a los señores profesionales está bordeando entre 700 y 800 soles. Para nosotros, esta diferencia es una discriminación muy abismal. Por eso es que demandamos mayor criterio, mayor reajuste para este tema. También uno de nuestros puntos es el otorgamiento de un bono de soporte nutricional que se da ya en muchas unidades ejecutoras de la ciudad de Lima. Como también está el nombramiento al 100% de los trabajadores. El bono para el personal asistencial y para el personal administrativo. Ahora, ese pedido no es de ahora, ya con la prioridad también lo habían realizado. ¿Se avanzó en algo o queda en nada? Lamentablemente, para el sector salud, los bonos han sido postergados por más de dos años ya. Pero hay una propuesta del MISA. Sin embargo, el Ministerio de Economía no quiere dar esa autorización del otorgamiento de los bonos para el personal de salud. Sin embargo, para el resto de la administración pública, de las 276, se dieron este año 500 soles de bonos. Para el personal de salud, ni un centavo. Por eso estamos exigiendo que se dé ese bono. Hoy estamos acatando el paro de 24 horas. Sin embargo, vamos a estar en constante evaluación para una medida de lucha de 48 o 72, o si no, una huelga indefinida a partir de los próximos días. Muchas gracias. Eso es lo que viene sucediendo a exteriores del gobierno regional de Junín.